Segunda parte de las formas musicales simples Ya vimos en el anterior vídeo lo que era una forma musical que era la manera que elige el compositor de contarnos sus ideas musicales y también vimos las estructuras simples más sencillas de todas que era la que tenía forma de AA con la canción de Ferra y Akes y la forma ABA con la canción de Estrellitas Pues hoy vamos a ver las formas musicales simples que tienen nombre propio La primera de ellas es el rondó y su fórmula es A, B, A, C, A lo que viene a ser un mismo tema que se repite intercalado con otros que son diferentes Vamos a escuchar un ejemplo Primero aparece el tema A Después se vuelve a repetir Luego viene otro que es diferente que sería el tema B A continuación vuelve otra vez el tema A Le sigue el tema C, otro diferente Y finaliza de nuevo con el tema A que no aparece una vez sino que lo va a repetir Esta sería la estructura del rondó Aunque en esta obra en concreto el primer tema se repite al principio y al final Ahora vamos con el canon Que es una composición musical basada en la imitación ¿Os acordáis de la canción de Ferra y Akes? Pues imaginaos que va el oboe y le dice a la flauta Oye, mira qué canción me he inventado Y mientras la flauta escucha la canción No puede esperar a que Loboe termine Y empieza ella también a tocar esa misma canción Desde el principio y a la vez que Loboe Pero será impaciente ¿De acuerdo? Amén. Amén. Bueno, pues este ejemplo, que es muy sencillo, se puede aplicar a otros que son mucho más complejos, como el famoso canon de Pachelet, que estaréis hasta las narices de escucharlos en las películas en las que aparecen todas. Bueno, pues en el canon hemos visto a una flauta que es un poco impaciente, ahora en la fuga vamos a ver a unas voces que son un poco envidiosillas. La fuga es una forma musical en la que un tema principal es interpretado por todas las voces en momentos diferentes, siguiendo la estructura de exposición, desarrollo y reexposición. Vamos a escucharlo. El oboe empieza tocando el tema principal. Ahora, la flauta le ha tenido tanta envidia del tema tan chulo que ha interpretado que se va a poner a tocar esa misma voz sin dejar que el oboe termine de tocar. Y ahora viene la guitarra, tocando otra vez ese mismo tema encima de las anteriores veces. Y para terminar, por si era poco, se une el bajo. Esto es igual que cuando alguien se os cuela en la fila. Vosotros os peleáis por ser los primeros en la fila y aquí las diferentes voces se pelean por interpretar el tema principal. Y así se tiran durante toda la canción. No os creáis que ya gana un acuerdo. Bueno, pues tras ver unas formas que son bastante sencillitas, otras que repiten todo rato el mismo tema, vamos, lo que viene a ser el estribillo de las canciones actuales, otras que se imitan y otras que se tienen envidia, vamos a ver la última forma musical y es la que yo considero más creativa. Solo está al alcance de las grandes mentes musicales y se llama tema y variaciones. Consiste en coger un único tema y modificarlo. Buen ejemplo lo tenemos con la canción de estrellitas, que ya Mozart se atrevió a hacerle variaciones. Y esta tan solo es la primera variación de las doce que llegó a hacer. Entonces, ¡ makeupó al canal! ¡A tanto, aquí! Eso es todo por hoy, ¡hasta la próxima!